Hola. En este video te enseñaré todos los santos que se celebran en noviembre de 2024. Es decir, el calendario santoral de noviembre. Comencemos. Día 1. Santa Avelleo y San Sireneo. Día 2. San Victorino. Día 3. Santa Silvia y San Martín de Porres. Día 4. Santa Yaseca, Santa Carla, San Carlos Borromeo y Santa Carolina. Día 5. Santa Elsa, Santa Isabel, San Zacarías y Santa Vertila. Día 6. Sean Leonardo de Noblat y San Severo. Día 7. Santa Carina y San Ernesto. Día 8. San Diosdado y San Diosdato. Día 9. Nuestra Señora de la Almudena y Virgen de la Almudena. Día 10. San Andrés Avelino, San León Magno, Santa Natalena, Santa Avelina y Santa Ninfa. Día 11. San Martín de Porres, San Menas y San Cristiano. Día 12. Santa Fina, San Margarito, San Renato, San Josafat, San Cristiano y San Emiliano. Día 13. Santa Ennata, San Leandro y San Diego de Alcalá. Día 14. Santa Veneranda, Santa Adeltruda y San Serapión. Día 15. San Alberto Magno, San Leopoldo y San Macuto. Día 16. Santa Agustina y Santa Margarita. Día 17. Santa Felipa, Santa Victoria de Córdoba y Santa Gilda. Día 18. Santa Alda. Día 19. San Marlaán, San Crispín y Sanabías. Día 20. San Benigno, San Etnudo y San Félix de Valois. Día 21. Presentación de la Virgen María y Santa Piedad. Día 22. Santa Cecilia y Santa Celia. Día 23. Santa Felicitas, Santa Lucrecia y San Clemente. Día 24. Santa Fermina, Santa Flora y Santa Anfleda. Día 25. Santa Jocunda, Santa Catalina y San Alaño. Día 25. Santa Jocunda, Santa Catalina y San Alaño. Día 26. Festividad de Cristo Rey, San Conrado y San Delfín. Día 27. San Valeriano, San Máximo, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y Santa Vitilda. Día 28. San Jaime de la Marcha, San Hilario y Santa Quieta. Día 29. Santa Iluminada y San Saturnino. Día 30. Santa Andrea, San Andrés y Apóstol. Este es el calendario santoral de noviembre de 2024. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. ¡Gracias! ¡Gracias!